Mi nombre es Marta Montes y vengo a explicaros lo que es la participación comunitaria en salud. En un territorio hay distintos servicios y profesionales y por ello para hablar de protagonismo centrado en la comunidad tenemos que tenerlos todos en cuenta. Ellos podrían ser organismos como del empleo, educativos, culturales, aparte de los sanitarios que son los que habitualmente conocemos. Para hablar del protagonismo centrado en la comunidad tenemos que empezar a pensar que el centro de salud no es el único centro donde se hace salud y por ello tenemos que cambiar el chip pensando en salida de la comunidad, hablando no solo de nuestras prioridades y de nuestros objetivos sino de los que tiene la propia comunidad. Por eso hay que cambiar la visión médica y centrarnos en los ciudadanos y en todo el tejido asociativo. En una comunidad hemos hablado que hay agentes implicados de muchas características, digamos que hay como tres niveles, las instituciones o la administración, en nuestro caso tendremos que tener en cuenta la administración sanitaria a la cual pertenecemos como podría ser el departamento de salud y también la administración local como podría ser el ayuntamiento, las concejalías de sanidad y de bienestar social. Otra cosa que tenemos en cuenta son los servicios y por último y quizás lo más importante sería el tejido asociativo y el tejido social, lo que son las asociaciones. Hay múltiples agentes implicados, sí que es cierto que se ha visto que cuando la idea surge del propio centro de salud aumenta las probabilidades de éxito pero hay muchas asociaciones que tienen muy buenas ideas y que debemos empezar a empoderar para que salgan a la comunidad y empiecen a realizar ejercicios y actividades de la salud. Entonces podríamos decir que la participación comunitaria es un proceso colectivo en el que todo el mundo tiene un proyecto común y pretende la capacitación de las personas para la toma activa de decisiones que tengan que ver con su salud. Entonces la dirección siempre va a ser hacia el empoderamiento de estas personas y de la propia comunidad como colectivo. Utilizaremos un nivel más bien de negociación entre prioridades y objetivos en el que conjuntamente tomaremos tanto decisiones como las acciones que llevaremos a cabo. Se trataría de incluir la participación en todas las fases del proceso que quizás sea la parte más difícil y entonces para ello necesitaremos técnicas participativas que incluyan a todos los tejidos. Se trataría de incluir la participación del grupo de la población en todas las fases del proceso y para ello utilizaremos técnicas participativas de inclusión. Entonces digamos que tiene como objetivos por una parte la democratización en salud dándoles y ofreciéndoles el derecho a participar en salud con ello aportándoles mayor autonomía y responsabilidad sobre su propia salud y con ello daremos un enfoque integral y global de la salud en general del paciente.